Nosotros, como miembro del Círculo Bolivariano de París, queremos en esta fecha 5 de junio dar nuestra posición sobre este acto tan importante. Queremos ratificar una vez más que esto es un momento para conmemorar la independencia. Igualmente será ese acto que se va a organizar el 30 de junio, en la cual está siendo convocado el pueblo venezolano para ratificar una vez más su independencia venezolana, aportando todos los elementos necesarios a la consolidación de la Revolución Bolivariana o la inclusión de todo el mundo, porque esta revolución es para todo el mundo, sin excluir personas. Le doy la palabra a mi compañero. Desde esta ciudad de París, soy miembro del Círculo Bolivariano de Venezuela en París, cantante, autor, compositor y músico venezolano. Quiero enviarle un gran abrazo a todo mi pueblo venezolano, a todos mis compatriotas y también a todos aquellos que solidariamente viven con nosotros. Los invito a que el 30 de este mes, 30 de julio, nada, rodilla en tierra con la Revolución Bolivariana, todos a votar por la constituyente. Muchas gracias. Para Argentina. Hola. Gracias.